¿Cuántos días iba a estar por acá el candidato gobernador para poderle brindar su apoyo y confiarle su voto para el 4 de julio? Menudo, Isaba, una ciudad pequeña pero con muchas necesidades. Sí, definitivamente, ahorita lo que llevamos es el 45% del recorrido de nuestra querida Isaba. Efectivamente, tiene muchas necesidades. Es que, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es recabar un buzón del candidato y estamos siendo gestores ante el gobierno municipal, estatal y algún ante el gobierno federal para que se resuelvan ciertas cosas que nos pide la ciudad a mí. Así es. Don Hugo, orizaba caminando en tres años con pasos agigantados. ¿Ese será el ritmo que tendrá Orizaba en caso de merecerle el voto el próximo 4 de julio? Así es, definitivamente, mi interés único es seguir con este ritmo de trabajo impresionante que se ha llevado en estos dos años, seis, siete meses y continuarlo para que Orizaba no caiga, al contrario, que tenga tres años más de crecimiento para que ahora sí nadie nos pueda bajar como calidad de ciudad, como calidad de ciudad, en todos los sentidos de la palabra. Así es, Joaquín. Pues Orizaba también necesita agua. Una de las vecinas es la ciudad de las aguas alegres, pero hace mucha falta agua en las colonias, en los barrios, en las comunidades habitacionales y también tenemos lugares donde se inunda Orizaba. Todo esto hay que atacarlo en esta ocasión, candidato. Así es, mira, una de las necesidades de la gente en ciertas colonias es el agua potable. Y no es porque les falta. O sea, a veces hay tadeos, a veces hay alguna estructura de una bomba o de la planta, así tal, y con una clora y todo eso. Nada más hay algunas quejas en ciertos lugares donde el agua llega, aunque es potable, llega con un cierto sedimento de carbón, algún sedimento blanco. Entonces a la gente, pues luego no nos gusta ver eso en nuestros vasos, en nuestros filajos, en nuestras ollas y eso, ¿no? Pues bueno, yo he estado haciendo la sesión con el departamento de agua potable y con el alcalde Manuel Díaz, a ver de qué manera pudiera resolver estas necesidades que tienen estos vecinos en la ciudad. Lo nuevo, Orizaba también es una de las ciudades con mercados, con comerciantes ambulantes, que también se necesita hacerles un buen lugar donde ya se trabaja fuerte. Así es, definitivamente, fíjate que Orizaba tiene mucho comercio y parte de él lo vemos en nuestros mercados, como en el Cholo Campo, como en Zapata, en el Mercado de las Flores y eso. Y yo te quiero decir que ahora con lo que la actual administración está haciendo en el norte de la ciudad, con el Mercado de San Juan de los Cerritos, pienso, y bueno, no pienso, creo que va a ser lo mejor que pudo haber hecho el alcalde, aparte de toda su obra para haber presentado nuestra ciudad. Va a ser una maravilla ese centro de comercio, al final va a ser un mayoreo y medio mayoreo, y creo que el día que lo pongan a andar las autoridades municipales, la gente va a estar súper contenta, tanto los clientes como los propios comerciantes. Bueno, y también Hugo Chahín debe de aportar algo ahí para esa inauguración. Don Hugo, no a los medidores. Definitivamente, yo no sé quién le ha estado soltando aquí a nuestros colegionarios o visabeños que yo voy a meter pedidores de agua. Definitivamente no los voy a meter, nunca lo he pensado, alguien los sacó de su cabeza y los mozó. Don Hugo Chahín no va a ver nuevos impuestos ni va a ver medidores de agua. Don Hugo, el mensaje para la ciudad de Orizaba, para esta zona, ¿sí? Bueno, claro que sí, pues miren, con todo gusto, estoy recorriendo a toda la ciudad, estoy recorriendo a todas las puertas, espero que el tiempo me dé de saludarlos a todos personalmente, y les pido que el 4 de julio, que voten por la alianza, vamos por delante, por Javier Duarte de Ochoa, Víctor Caselán y Hugo Chahín. Porque Orizaba debe de seguir creciendo como orgullosos que somos los Orizabaños. Don Hugo, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín, y saludos a todos los amigos de Nova 92. Muchísimas gracias.